En el momento culminante de la ceremonia de inicio de la concesión del terminal número 2, como si fuera parte del protocolo, se acercó al pódium el secretario general del Colegio de Arquitectos Daniel Morales y con toda pompa entregó al presidente y demás autoridades unos sobres que recibieron muy atentamente. Pero lo cierto es que esta acción no era parte del programa y se trató de una carta de los arquitectos y otras organizaciones ciudadanas que han criticado el proyecto del T2. Le entregamos una carta sumamente propositiva sobre una serie de alcances que, sobre todo a los presidentes, quedan fuera. Pide una mesa técnica de trabajo con todos los que están involucrados en el borde costero. Entonces hoy solamente vimos números, que está muy bien, pero también necesitamos incorporar la balea urbana y ciudadana. La carta contiene una propuesta para mejorar el diseño del nuevo terminal que ha sido duramente cuestionado por los arquitectos que han lanzado un video que muestra una recreación en la que la ciudad queda tapada por una muralla de contenedores. Bueno, es una opinión de un grupo de personas muy respetable, muy legítimo, pero creo que no representa la realidad. Primero, por la cantidad de contenedores que se ponen en altura y por la forma en que se plantea ese desarrollo, no es correcto. Primero, yo creo que es importante señalar que Valparaíso es puerto y si queremos conservar el crecimiento y mantener el liderazgo, mantener la condición de puerto principal, inevitablemente el puerto va a tener que crecer. Y esa es una definición que yo creo que ningún porteño pone en duda. Por lo tanto, el segundo paso es donde se han hecho los estudios, y esto por favor, cualquiera de las personas que tengan alguna duda lo podemos compartir, se han hecho los estudios con la mayor cantidad de información técnica y los esfuerzos, digamos, de análisis para determinar que el lugar que se ha elegido, el terminal 2, es el lugar más apto. Jäger también respondió a otras críticas de los arquitectos, que señalan que el nuevo terminal generará un flujo de camiones que congestionará el acceso sur y bloqueará el acceso al Muelle Prat. El acceso sur, tema que también ha sido sentido por algunas personas, se va a incrementar la capacidad y eso el MOP ya ha hecho un estudio de preinversión, y eso va a quedar plenamente resuelto en el momento que sea oportuno. En este instante, el acceso sur tiene la capacidad para movilizar la carga que está operando y no es necesario hacer esa obra al tiro. ¿Dónde viene el Muelle Prat, justamente? Del Muelle Prat, les puedo decir una cosa. Primero, el Muelle Prat hasta el año 2008 operó con más carga que la que va a circular y con una condición, yo diría, de desorden mayor que la que hoy día tenemos, porque hoy día está absolutamente regulado el flujo ahí, ya no se estacionan buses ni nada. No obstante eso, la empresa portuaria se ha adelantado a este hecho y ya contamos con los estudios y los proyectos para hacer una solución de cruce desnivelado, es decir, los camiones cruzarían bajo un túnel y la ciudadanía podría continuar circulando peatonalmente desde la Plaza Sotomayor hasta el borde de aquí del Muelle Prat. ¿Qué plazo aproximadamente? Estimamos que eso debiera ocurrir en un plazo de unos cinco años más, más o menos. Los periodistas preguntaron también al gerente de Puerto Valparaíso por la situación de la caleta de pescadores sudamericana, que está emplazada justo en el lugar donde quedará el nuevo terminal. Es un programa de relocalización asistida. Primero, se está analizando en cada uno de los casos y según las características de operación, de experiencia, etc. y de esfuerzo de pesca que tiene cada pescador, una solución de compensación económica. Y adicionalmente, para aquellas personas que van a continuar en la actividad, lo cual hay que destacar, este es un programa que tiene ese doble sentido. Aquí no se está reduciendo, sino que al revés se está potenciando la capacidad de pesca artesanal que ellos van a tener. Y para ese efecto, evidentemente que aquí existen como alternativa algunas de las caletas que están en la región, que son las más importantes. En otro flanco, Jäger fue consultado si era efectivo que Puerto Valparaíso demandó a los locatarios del Muelle Varón para que abandonen el lugar por la construcción del proyecto donde se levantará un mall. ¿Sí? ¿Es efectivo? ¿A ver, en qué términos se presentó? Se presentó para restituir un bien que está entregado en arriendo, perdón, en concesión, y que los tenedores de esa concesión, que es de corto plazo, de arriendo, se han rehusado a restituirla. Eso es. Y no es efectivo, efectivo, es decir, ellos tienen un contrato, pero un contrato que estipula con absoluta claridad de que al momento que la empresa portuaria se lo solicite y con el plazo debido, lo cual se ha cumplido, ellos tienen que restituirlo. Y ellos se han rehusado a eso. Y por esa razón se está recurriendo, digamos, al Estado de Derecho. Ya, o sea, y en esos términos, entonces, unilateralmente, ¿el contrato considerará de que la empresa en cualquier momento podía solicitar, digamos? Claro, este es un contrato que concurre en ambas partes. Ya ambas partes estuvieron de acuerdo en los términos del contrato. Y justamente se les ha pedido en esos términos, y además el concesionario ha estado dispuesto a suscribir con ellos, como lo ha hecho con alguna de las personas que tenían contrato vigente y llegaron a acuerdo con el concesionario Morplaza. Por lo tanto, las personas que en este momento no han querido cumplir el contrato es porque están incumpliendo con nosotros en el Estado de Derecho, y además también están rechazando oportunidades que le está concediendo el nuevo concesionario del recinto completo que va a haber ahí, que es la empresa Plaza Valparaíso S.A.